Bueno amigos, hoy vamos a hacer un video Yo se que ya adivinaron que es Y claramente es una pistola Les deja como por la camara para recargar Ahí se ve, ¿no? Vamos a cargarla Si no saben, miren Y Si Ya me quieres Yo hago un truco para que se cargue más rápido Pero ustedes cargan como quieran No necesito Un truco para que se te haya ido la luz Un truco para que se te haya ido la luz Así que vamos a apartar Tiene muy arma No sé cuál es Yo solo lo he comprado Y Se ve Y Mira Mira Solo basta con que llevas el agua limpia Y quedará 100% purificada Y Miren Miren Espe Si Listo Ya Ya Bien Te recomendamos que corras a la tiendita Y compres una bolsa de doritos ¿Se ve? Y listo Se hizo el fuego De nada Número 1 Mi kit de emergencia Para crear tu propio kit de emergencia Elige lo que necesitas para sobrevivir Porque loco Unos heridos Tros el algodón Y úselas A sobrevivir Ahora corta un popote grueso Aproximadamente de este tamaño Y vas a sellar una orilla del popote Por ayuda de un encendedor Se han quedado sin balas Por favor Espero que les haya gustado Amigos Espero que Revinten el botón Light Esperamos